Osea que... Cuidado con vuestras palabras ¡Comoon! ¡Comoon! ¿Esto que se supone que es? Estoy con una especie de tanque super raro Que no se que coño hace tío A ver yo llevo la torreta No se exactamente que arma llevo Parece mas que nada como si apuntara para un infrarrojo Puede ser Pues macho vaya tunel tío El tunel interminable Pero para que te paras un normal Madre mia Ah y me han echado de la squad Genial Como se hacia para entrar en squad Que no me acuerdo Anda la Q es el zoom Ahí estamos Pero en si es tactico pues el juego Si si es tactico total Es como el... Es una mezcla entre el Rainbow Six Y el Battlefield Esta huevona Ya ves que... Cuando te vienen... Hay gente que juega muy, muy, muy coordinada Antes me han pegado... Creo que puede ¡Mierda! Me han pegado un susto tío Han entrado en un squad directo en la casa donde estaba tío Y me han... Bueno, me han... Me han reventado No me han dado tiempo ni a apuntar ¡Dios! 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 ¿Qué es esto? ¡Dios! 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 ¡Dios mio! ¡Qué tiroteo que hay ahí tío! Pero... ¡Transmite en vivo! ¡Dios! ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo transmitir en vivo No sé por qué Tendría que hacer un streaming No... No puedo... No sé hacerlo Hago vídeo... Y después lo subo Venga... No me jodas ¡TAN! ¡TAN! ¡White moment! ¡Please transforme! ¡FOXes! ¡FOXes! ¡Stop! Por favor, líder, autoriza el vehículo transporte, por favor. Por favor, gracias hermano, gracias. Esto, hay que tocar la E para encender el motor. ¡Vámonos! Ahora te voy otra vez. A ver, pues nada, vámonos para el punto azul ese. Vamos a ver cómo pesa el coche. Lo que no entiendo, es un juego tan viejo y vale 30 libras. ¡Hello! ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Sí, sí, porque es que es bueno, es que es... Yo he jugado a muchos Battlefields, ya lo sabéis. He jugado a muchos juegos de guerra, como el PUC, como el Battlefield 1, el Battlefield 2, el Bad Company, el Battlefield 3, el Z... Bueno, el Call of Duty no, el Call of Duty no me gusta. Después de... Bueno, hemos jugado también a otros juegos así de... El Rainbow Six, etc. Pero es que esto es una mezcla entre todos, la verdad, y está chulo. Bueno, solo tienes que ver el Battlefield 1, lo que... Lo que... El Battlefield 5, lo que costó cuando salió, hace nada, y mira lo que vale ahora. Hostia, el camión tiene un ventilador, tío. Es que... El ejército de Pancho Villa, tío. ¿Y ese humo? Coño, marico, mira. En... 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 En CDKid está en... En 30 libros, marico. Es que ya... Exactamente. Aquí en el TS. 30. 30 libros, me sale a mí. 20 libros, ¿qué? Sendme un plan de Job. En... Todes... Todes... Una vez más. Son, el tren... Todes... Terminando. Todes, amor. Todes, amor. Todes. Todes, tramos. Todes, ¡ahaba! Todes, amor,nerfectos. Todes, de nuevo. Todes, ¡ahaba! Todes, van a tener... 3 feindliche MREP zerstört zwischen Radio und Marina Sorry, no speakin' in English Come on Open fire, open fire Stop the coming, open fire ¿Por qué ha pasado, tío? Si no tienes número, arriba ¿Ha pasado aquí, tío? No ¿Por qué no vamos a salir? Vamos a estar más perdidos No, no, hay mapas Hay mapas El mapa lo utilizas bastante Es como si fuera la vida real, no tienes mapa Tú no vas con un mapa a la derecha, ni nada Puedes ir con la brújula, la vas sacando, que es lo mismo que sacar el mapa A ver Yo me voy a poner ¿Qué me pongo? ¿El antitanque light? No, antitanque... ¿Está el grave? ¿El Javi? No, no puedo cogerlo Bueno, pues me pillo este A ver si pillan la bandera, tío No quiero salir a tomar porco otra vez A ver... ¿Puedo salir aquí? ¿Por casualidad? No ¿Y aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Que no puedo salir, poño? Yo no quiero salir tan lejos A ver, hasta dónde he salido yo ahora Vale, no he salido tan lejos A ver, la follón está en aquella bandera de ahí Pues vamos para allá ¿Ves? No sé por qué es algo sin munición Pues saben que no te va a hacer falta Eres muy... ...gracioso cuando quieres ¿Y esta bolsa, tío? No lo entiendo No sé por qué no... No sé por qué salgo sin munición ¿Y esos tiros? El tanque, ¿no? Sí Uf, campo abierto No me gusta Yo tengo enemigos aquí al lado Ahí está el humo A por ellos Mira, mira, mira Vamos ahí Te he visto Cerdo ¿Eres tú malo? ¿Eres malo? Sí, ¿no? Sí Creo que me he cargado a uno Creo Hay un médico aquí No, me mataron Tía puta Mira que no llevar Mira No entiendo yo esto ¿Yo soy el líder? ¿Yo soy el líder de esto? ¿Cómo se quita el líder de aquí? Me salgo del squad Yo no sé bien cómo va No quiero joder a los demás ¿Cojones? Ah, no puedo cogerlo Genial Bueno, son 40 segundos ¿No? No sé Yo juraría que le he dado Tío Venga Que el rollis Me han echado otra vez El squad No, no me han echado Porque el roll está habilitado Bueno, pues me cojo este Ah, que vuelvo a ser el líder Genial Juan Palomo Juan Palomo Venga, venga ¿De dónde? ¿Qué? Ah, no Sí Sí, me ha acabado de apalar No Te digo no ¿Por qué no? Porque no voy Vale ¿Por qué? Sí